Bueno, llega otro de los funcionarios Dicenle Tomás Dicenle Tomás Dicenle Tomás Dicenle Tomás Dicenle Tomás Dicenle Tomás Él siempre ha hablado de esta manera. Siguen llegando, siguen llegando aquí los invitados especiales. ¿Y ahora es el Congreso? ¿Te entrevisto? ¿Te entrevisto? Sí. Ahora estamos con un colega amigo, ¿tu nombre? Manuel Zamacona. Manuel Zamacona. Manuel Zamacona es... Yo no soy de Tamaulipas. Mucho gusto. Transmitimos Plataforma Digital. A ver, platícanos tú que tienes más tiempo en estas situaciones también. Esta es la cuarta jefa de gobierno que llega a gobernar aquí, ¿verdad? Sí, pero lo importante pues con todo esto que es un cambio ya de partido importante, ¿no? Porque venía predominando justamente los gobiernos perreristas. Aquí en la Ciudad de México se ve caracterizado por ser un gobierno perrerista, al que ya los capitalistas estaban acostumbrados. Ahora viene el cambio de régimen con toda esta ola de morena que ha apabullado no nada más aquí en la ciudad, sino en el país. Entonces, pues creo que es un cambio importante. Ya lo estamos viendo con todos los protocolos aquí instalados. Simplemente ahora, por ejemplo, en los temas de seguridad, antes veías desde muy temprano 6 de la mañana ya los dispositivos en cuanto a la policía, la vialidad aquí en la ciudad. Ahora pues vemos escasos dos, tres policías agilizando la vialidad y aquí como se puede ver, pues prácticamente ningún policía, ¿no? Entonces es un poco más sencillo, un poco más austero todo el tema como es su bandera de la austeridad de Moreno. Cuauhtémoc, tanto Cuauhtémoc como Obrador y Ebrard llegan por el PRD. Sí, 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 siendo líderes peronistas. Y ya ahora sí Morena arrasa completamente. Y el PRD pues casi muerto. Prácticamente muerto y sobre todo, pues como sucedió a nivel federal, se toman los congresos, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta y aquí pues también predomina el partido Morena en lo que es el ahora Congreso, se vuelve Congreso. Hay que recordar que pues hace unos meses se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México y se cambió. Ya no es Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora es Congreso de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México. Así es, Congreso de la Ciudad de México. Y luego pues se vuelve Cámara de Diputados. Era Cámara de Diputados. Tu opinión acerca... Nos cubrimos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces ha estado muy jaloneado el tema del fuero, quitarlo o no quitarlo. ¿Qué convenios? ¿Qué opinas tú? Creo que es un tema que está ahí en la mesa, ¿no? Sobre todo que se está discutiendo y se va a discutir ahora en el Pleno de la Cámara de Diputados como en el Senado, que pues para que cualquier político sea juzgado como cualquier ciudadano, para que pueda ir a la cárcel y cometer algún delito, entonces me parece importante en temas de igualdad para el pueblo, ¿no? Que es lo que exige justicia ante un político corrupto. Sin embargo, hay detractores a esta situación. Ya ves que lo echaron abajo tres puntos muy importantes. Entonces, Fernando Oroña dice, bueno, es que a mí me pueden sembrar un kilo de marihuana, y si no tengo fuero, puedo. Va para adentro. Va para adentro, igual al presidente le pueden hacer una jugada de esa naturaleza. Entonces, él manifiesta que por protección al presidente, o sea, a lo mejor es un poquito difícil porque van a entrar gobernadores, presidentes municipales que deben de entrar, pero al final de cuentas ya mandó la iniciativa al Senado. ¿Tú estás a favor o en contra de eso? Yo creo que a favor, con ciertas regulaciones, por supuesto, porque también tienen que tener protección por el tema que bien comentas, por las supuestas sembradíos, ¿no? Porque claro que se da, pero hay que tener cuidado sobre todo con presidentes municipales, estatales, gobernadores, que son los que más se han exhibido en este sentido, ¿no? En el tema de... Entonces, se clavan lana. Entonces, hay que ver... No vaya que se clavan lana. Hay que ver cómo es el tema ahí. ¿Qué esperas de este nuevo gobierno con López Obrador? Espero que le cumpla a la ciudadanía. Muchas promesas están en pie, y esperemos que de verdad las cumpla, porque la expectativa está muy alta. Muy alta. Creo que la gente está esperando todo de ellos. ¿Y hasta ahorita cómo lo ves? Pues ya prácticamente dando su primer informe de gobierno, porque en este lapso de transición, prácticamente que se ha dado mucho de que hablar, nombramientos, en fin. Qué bueno. Esperemos que por el bien de México, ¿verdad? Vayamos a salir adelante. Ya tenemos una larga, larga noche. Una larga noche de neoliberalismo, como lo dice él. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, saludos, saludos a la provincia. Muchas gracias. La cuarta, que llega por esa vía a gobernar esta gran ciudad, se tomará protesta, y será también la primera opción de la provincia, y que haga protesta constitucional, porque ya lo decían ustedes, y si la ciudad, cuenta ya con la constitución, aunque estamos esperando todavía la entrada a bigote, y se resuelvan algunos temas, y bien desde el supermercado de la provincia, pero será la primera equipa de gobierno, que riega una protesta constitucional en esta ciudad, donde también se espera que ya sea igual que nosotros. El mayor de las nueve, nueve y media de la mañana, cuando ya la insuficiencia comenzará, y comiencen a dejar posiciones, los distintos partidos y las personas que van a tener en la ciudad, en la ciudad de México. Bueno, coincide mucho que creo que es Moreno Valle, pero también el presidente de México, que ya lo vimos en su pasada toma de protesta, el sábado, el primero de diciembre, ha consitado un enorme apoyo popular, y aquí se está viendo, la gente está esperando ya, el ánimo de estos dos personas, no sé si tendría la vergüenza que Moreno Valle de venir, con la atención de esta mañana, en esta zona de protesta. Sí, pero sí, 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 sí. Entonces, el insuficiencia, Claudia Sheinbaum, estará arribando también, junto con los legisladores, y va a presenciar el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos de las bancas. Así es, está en medio del día, que arranca, a la altura de la mañana, la sesión de la presión, que se va a pasar a la ciudad de la presión, que se preside a la presión, siempre hay que ir a estar en nuestro recinto antes de las diez de la mañana, por ahí de las nueve y media, no hay una hora que salga, pero cuando ella esté, cuando la edifiquen, ella estará presente, ingresando a este recinto, para escuchar los posicionamientos de los partidos, algo que hay que también destacar, Elisa, porque habla de un ejercicio abierto y de Claudia Sheinbaum, a la pluralidad política que esta ciudad, que hoy tiene una fuerza dominante, como es el Partido Morena, que ella, por la cual ella llega a la juventud de gobierno, es mayoría en este Congreso, también hay otras fuerzas políticas representadas, hay una diversidad, como es esta ciudad diversa, de hecho nuestra constitución, así lo confirma, es una ciudad cosmopolita y diversa, y en ese sentido, ella va a dar caída a estas expresiones políticas, que están escuchando, sus elementos, y también los claros, y van dirigidos a él. ¿Ve tú, Clair? Ajá. Muy bien. Nos estaremos a ver, por el Salvador, si nos permites, haciendo este cenario, y después, por supuesto, ya yendo con la traducción especial, por motivo de la toma de protesta, de la doctora Claudia Sheinbaum, desde el Congreso de la Ciudad de México. Revisamos los presentes. ¡Suscríbete! 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 alejando y conocerá el posicionamiento de cada uno de los partidos y de las bancadas en un congreso 50, 50, hablábamos hace un momento sobre este tema, entonces es muy simbólico lo que sucede el día de hoy en la historia de la capital, en un lugar hermosísimo, además con una, lleno de historia, a ver, eso de los diputados de la Ciudad de México, bueno, pareciera que es un edificio viejísimo, pero no es tan, a ver, platicaros, porque sí, tiene muchos años, tiene mucho tiempo, porque sí, no, exactamente, en el 2011, un ratito, fue en el siglo 1911, después de varios incendios y después de que se quejó en el teatro de lo pide que era donde sesionaron los diputados, no era el diputado de la Ciudad de México, era el congreso de los diputados centrales, a los que salen imagino que sí, lo inauguró por su opinión, los que entran poco a poco ahora con la violencia, con ellos, un pasito. ¿Quién es el jefe de prensa de Claudia? Y donde en poquito tiempo después presenta su renuncia y se asistió a una sola. ¿Oriana Camacho? ¿Oriana Camacho? ¿Oriana? 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 ¿Oriana Camacho? Sí, sí, o sea, ese sí fue un gobierno de transición y no tonterías. ¿Te parece que veamos esta información que nos prepararon de sus compañeros de capitalismo acerca precisamente de la historia de este recinto para que después podamos profundizar sobre eso? Vamos. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rendirá protesta en el recinto del congreso local como jefa de gobierno de la Ciudad de México. El lugar que hoy ocupa la Asamblea de Representantes ha tenido muchas ocupaciones, aunque desde 1872 ha sido sede de legislativo, primero nacional y a partir de 1988 de la legislatura local. La zona que hoy es la sede del poder legislativo local formaba parte del barrio en el que se almacenaban los implementos de guerra, el Carpulli o Coepopan. Durante la colonia el predio fue una plazuela, primero ocupada como mercado de esclavos, en su mayoría jóvenes, de ahí el nombre de la calle de Don Celco. En 1791 la conocida plazuela de Factor fue vendida al Ayuntamiento de la Ciudad para reubicar a los comerciantes del Parián. Y en 1796 se inauguró como un mercado popular, conocido como maratil, y en donde también se realizaban representaciones populares. En 1851 el empresario Francisco Arbel construyó el Teatro Intornillo, el cual funcionó en porque los comerciantes son sólo un año. Debido a un incendio el 22 de agosto de 1870, ayúden subido al alacén... Se perdió la totalidad del archivo legislativo y un original del arte de independencia, entre otros. Tras este evento se convocó a un concurso para el proyecto de construcción de un recinto provisional. El concurso de la obra lo ganó el arquitecto Mauricio de María y Campos, quien diseñó, construyó y terminó totalmente el inmueble en 14 meses. Fue el primer edificio del siglo XX construido por acero mexicano. Algunos acabados y detalles de la luchada fueron traídos de Europa. Se inauguró hasta abril de 1911 y el 28 de mayo del mismo año se recibió la renuncia del presidente Porfirio Díaz. En 1987 el edificio fue declarado Monumento Artístico y en septiembre del año siguiente la sede se le asignaría a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México. Diez años más tarde, en septiembre, la Asamblea adquiere acusaciones legislativas y cambia su nombre a Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así es la Asamblea Legislativa ahora Congreso de la Ciudad de México en estas calles de el Centro Histórico. Maravillosas que hoy se guardan y también la gente está presente, atenta a lo que va a suceder esta mañana con la toma de propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí también en las calles del Centro Histórico empieza a comunicar la gente y empieza a comunicar sobre lo que se genera de este gobierno. Zalaira Estrada, nuestra compañera 50 en el Corredor Madero, vamos a escuchar. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos en Avenida Francisco Imavera. Nosotros continuamos platicando con la gente sobre la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Y se encuentra conmigo una ciudadana que quiere también platicar sobre la expectativa que tiene de este gobierno. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Michelle Madrigal López. Y bueno, pues ahora me encuentro aquí en este lugar, pudiendo tener la oportunidad de expresar mi opinión sobre el cambio de gobierno y sobre la posesión de una dama frente a nuestro país. ¿Y qué piensa usted? Honestamente, han pasado muchos años en los cuales no hemos podido determinar como mujeres y tomar de contestar sobre muchos puntos en México. Para mí es una gran sensación en cuanto a con esta provincia, porque es la oportunidad en la que nos podemos dar cuenta de que existe voz y voto de la mujer vendedora y no solamente esto, sino para gobernar también nuevas leyes. Ahí va la comisión. Ahí va la comisión. Ahí va la comisión. Ahí va la comisión. ¿Qué expectativas tiene usted como mujer, lo acaba de mencionar, y también como empleada? Sí, bueno, honestamente, el apoyo, el apoyo de mujer a mujer. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todos los cambios que hemos estado viviendo en la actualidad, en la sociedad, nos damos cuenta de que requerimos el apoyo no solamente de todos los ciudadanos, sino también de una mujer al frente. Porque cuando tenemos una mujer al frente, podemos darnos cuenta de que realmente las necesidades aparentemente puedan parecer para nosotras, van más allá. Es decir, necesitamos a alguien que, del seno de una mujer, pueda entender nuestras necesidades y pueda apoyarnos no solamente en proyectos como ciudadanos, sino para emprender más allá de las barreras. Nuestra constitución nos está dando la oportunidad de tener muchos derechos. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Cómo se van a seguir ampliando? Sí, honestamente, creo que debemos despertar la conciencia, no solamente a lo que se nos está brindando ahorita, sino que es la oportunidad exacta para poder aprovechar que en este tiempo podemos hacer cambios y ejercer nuestros derechos. Muchísimas gracias. Y, pues, esto es todo por el momento. Nosotros regresamos con ustedes. Quedamos al pendiente. Anaí, muchas gracias. A unos pasos en el que nos encontramos en estos momentos, en donde en el Congreso ya en unos minutos comenzará la visibilidad, el protocolo que se tiene pensado. Después de que tome protesta, un gran beso en el Congreso, que alinará con muchos pasos a los que nos encontramos en este maravilloso edificio, este maravilloso edificio que a largo y los que nos tenemos en el Congreso, también, de una manera que se lleva a su compromiso, que se lleva a su compromiso en el Congreso y a su esperanza. Y es especial, porque después de que tome protesta, un gran beso en el Congreso, vendrá hacia acá y tomará la respuesta a los niños de su candidato. Bueno, ¿qué fue Esperanza Iris primera vez, no? Esperanza Iris fue la primera mujer mexicana, la primera actriz que andaba mexicana en la Comisión Internacional. Entonces, pues es muy importante porque es, de nuevo, ese empoderamiento de la mujer, que se representa en este teatro que ella creó. Ella nació a finales del siglo XIX, y quería ser una grande actriz y demás, y participó en un obra de teatro que lanzó a una gira internacional, que fue por toda Latinoamérica y por España, y, bueno, fue tan exitosa que en esa gira la nombraron la reina de la opereta y la emperatriz de la gracia, ni más ni menos. Y la emperatriz de la gracia. Oigan, ¿qué es importante el hecho de poder salir a la guerra? Bueno, amigos, es que ya vamos un poquito refrescamos, ¿no? Con 54 minutos se viene con media hora de retraso. Bueno, pues entendemos que, como ayer, día de ayer, de día en día, que estuvimos esperando a llegar a los buenos, que obviamente lo van deteniendo en el camino, esperemos que ese sea el caso, porque regularmente son muy, muy cuidadosos en su agenda, y luego se les va el tiempo, pero en esta ocasión sí vemos que ya prácticamente cinco minutos para que sean las nueve, cuando debió de haber empezado ocho con treinta este acto protocolario, donde va a entrar a lo que viene siendo ahora el ingreso del Estado, y anteriormente era la Cámara del Diputado de Rosales, aquí estamos en Rosales, la Cámara del Diputado de Rosales, repetimos, aquí va a llegar a donde va a estar, y posteriormente, que le tomen protesta, ella se dirigirá al Teatro de la Ciudad, aquí a un costado del Congreso del Estado, para tomarle protesta a su gabinete, y terminando ese acto, se dirigirá a pie, caminando a pie, hasta lo que viene siendo el Zócalo capitalino, en un acto, bueno, pues para saludar a la gente, para hacer contacto, para darse un baño de pueblo, como decimos, en la política, y posteriormente, que se vaya a ser recibida, en el Congreso del Gobierno, a la venta del Congreso del Gobierno, o sea, es más simbólico que eso, que se va a acudir, este, material, es una, por eso, luego, fíjense, por eso López Obrador, fíjense, a todos los policías, ministeriales, a las fuerzas del orden, los mandó, los mandó a que, los apontelaran, para hacerles pruebas de confianza física, hay muchísimos que tienen un sobrepeso, que les impide un momento determinado, realizando la labor, y, el que no del ancho, pues, simplemente, va a quedar acuartelado, hasta que baje, los kilos, que le indican, los kilos que traiga el sobrepeso, y esté en buenas condiciones físicas, eso es uno de los requisitos, para seguir perteneciendo, tanto a la Policía Federal, como la Policía Ministerial, como el Ejército y la Marina, el tener las condiciones físicas, psicológicas adecuadas, para ser pillando, pues, ahorita que vimos pasar aquí, a este guardia, en la realidad, vemos que, pues, la realidad, imagínense que, se suscita, no, Dios no lo quiera, un incidente, y aquí a que llega el señor, pues, ya pasó el incidente, o sea, necesitamos policías ágiles, guardias de la guerra ágiles, que estén en forma, no necesitan ser joven, porque hay adultos, que están muy en forma, y, precisamente, que sepan, que sepan desempeñar, hasta validar su trabajo. abierto en abril de 2002, con el espectáculo, Viva la Zarzuela, dirigido por Clácero Domingo, desde entonces, su cartellera enriquece, siempre con una acuipada, vertiente artística, las opciones de espectáculos, en vivo en nuestra ciudad. El Teatro Esperanza, con esta historia, con esta tradición, con este reconocimiento, a la labor de una mujer, y será, en el recinto, en donde, en unos momentos más, la orejita, más mal contesta, a los miembros de su gabinete, una vez que lo haga, en el Congreso de la Ciudad de México, un gabinete, donde también está reflejado, lo que es ya un dicho histórico, nuestro país, que es el logro de la paridad legislativa, y ahora se están abriendo, también los espacios, para lograr esta paridad, en los distintos gabinete, es un esfuerzo que todavía, hay que hacer.